Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que aconteció durante esta semana. Los Esmeraldas de León siguen y siguen sin ver la suya, acumulan derrotas este torneo y están lejos de aspirar a una liguilla. En esta jornada doble necesitaban par de triunfos para aspirar a meterse entre los primeros 12, pero las cosas no salieron como esperaban. Primero cayendo ante el Cruz Azul y después en partido de jornada doble ante el Puebla. Les dieron la vuelta en tiempo de compensación. El ecuatoriano Ángel Mena adelantó a la fiera por la vía de penal, después Santiago Ormeño igualó el duelo y en los instantes finales del partido el Fidel Álvarez le dio la vuelta. Nada que decir para el campeón que sufre en casa de una tremenda e intensa campeonitis. El técnico del cuadro leonés Nacho Ambriz está que no lo calienta ni el sol y esto fue lo que dijo. Y el segundo tiempo va así de claro, fuimos un desastre. Yo creo que la derrota se genera mucho por culpa mía de no hacerlo reaccionar, pero no me gustó nada el segundo tiempo. Y así jugando no vamos a llegar a nada, no vamos a ir a ningún lado. Y como creo el sábado pasado, te dije, son momentos que tiene el equipo buenos, pero momentos muy malos. Y hoy simplemente con un buen orden, con una buena intensidad de Puebla nos opera. Yo te lo digo así de claro, pensé que si hoy ganábamos nos levantábamos para pelear, para volver a pelear. Hoy no, hoy con la derrota vi muchas cabezas bajas y eso ya, yo pienso que eso empieza a complicar. Mañana ya platicaré con los jugadores, pero no fue un mazazo muy fuerte. Yo creo que necesitó meter muchas cosas para levantarnos, pero yo tenía la posibilidad de que si hoy sacamos un buen resultado, aparte del buen primer tiempo que habíamos hecho, podíamos aspirar a otras cosas. Pero hoy, con un segundo tiempo muy desastroso, pues no creo que aspiremos a grandes cosas. No estaré siendo bien. Algo no le estoy transmitiendo a los jugadores para volver a tener esa hambre, ese compromiso, esa ilusión de defender los colores de León a muerte, como lo hicimos cuatro torneos atrás. En dos meses estamos tirando todo a la borda de dos años de construcción de este equipo, de llegar a dos finales, de ser campeones, de ganarse por méritos propios. Es un lugar que todo el mundo lo alababa. Y hoy no estamos nada bien. Estamos mucho que de que no funcionamos 90 minutos como el equipo tiene que funcionar. Entonces, dentro de eso, tendré una buena autocrítica conmigo mismo, saber realmente en qué estoy. Yo hablé con ellos el domingo, de lo que comenté después del partido, que iba a tener una buena plática con ellos, la tuve. Pero bueno, pareciera que no hay eco. Y eso sí me apura. Pero empezar primero por mí, realmente, si ya no estoy transmitiendo lo que logré transmitir durante cuatro torneos, que el equipo lo hizo muy bien. El que sí está con aires de gloria es el finés Kale Robampera, que se convirtió en el líder del campeonato el fin de semana en el Arctic Rally, segunda fecha del campeonato mundial de rallies, tras finalizar en la segunda posición general. El triunfo fue para el estonio de Hyundai Otanac, que se llevó la competencia de principio a fin, demostrando que quiere nuevamente ese título del mundo. Sebastián Oguier tuvo problemas con el Yaris y no pudo meterse en la pelea por el triunfo, pero se mantiene cerca de la cima del campeonato. Y los que estarán estrenando coach para la próxima temporada serán las abejas de León, quienes anunciaron la salida de Marcelo Roig, que la temporada pasada no pudo meter al equipo a los playoffs y que seguirá dirigiendo en su natal Argentina. En los próximos días, el equipo leonés estará anunciando quién tomará su lugar para la temporada 2021. Mucha actividad de fútbol y más, los esperamos a que sigan en estas cápsulas de Zona Deporte y lo invitamos a que lean toda la información en zonafranca.mx. Hasta pronto.